Lecciones de la Biblia a continuación Vamos a repasar algunos elementos necesarios para entender esto del conflicto entre el bien y el mal y cómo prepararnos para el tiempo del fin. Entendiendo como el tiempo del fin estos días en los cuales esperamos la segunda venida de Jesús. Aquí hay elementos muy muy interesantes. En el texto que acabo de leer, Daniel y sus amigos han sido llevados cautivos a una ciudad llamada Babilonia. En la Biblia Babilonia y Jerusalén siempre son enemigas. Aparte de que existieron literalmente, representan algo en sus símbolos. En Jerusalén vivían los hijos de Dios, en Babilonia vivían los enemigos de los hijos de Dios. Así que se hurde un plan de parte del enemigo de Dios de llevar a los israelitas a Babilonia y convertirlos en babilonios. Para eso utilizaron varias estrategias. Se tenían que aprender el idioma de los babilonios. Las creencias religiosas de los babilonios fueron a la universidad. Les enseñaron la religión. Les cambiaron sus nombres como una manera de que ellos olvidaran sus raíces y de dónde vinieran. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Dios es el que me juzga. En otras palabras, Dios es mi Dios. Yo no tengo otro Dios que gobierne mi vida que el Dios de los cielos. Eso significa el nombre Daniel. Dios es mi juez. Pero ¿saben qué nombre le pusieron? Bel-Sasar. Significa mis señores Bel. Bel es Bel, Belial, Belzebú. En otras palabras, mis señores Satanás. Cambiarle el nombre a todos los muchachos cuando llegaban a Babilonia fue una estrategia para que olvidaran sus raíces. Sin embargo, ustedes notan que dos veces en el versículo 8 la palabra contaminarse está unida a la forma de alimentarse y al vino que embriagaba a los que comían en Babilonia. Si queremos que sean infieles, no empecemos por cosas grandes. Empecemos por cosas chicas. Cambiémosle su dieta alimenticia y obliguémoslos a beber el vino que embriaga y que coman comida impura y comida inmunda. El plan era dañar el cuerpo, dañar la mente, intervenirlos, porque como nosotros nos comunicamos con Dios a través de la mente, fue sencillo. Para que ellos no logren obediencia ni amor a Dios, vamos a intervenir su dieta alimenticia para dañar su cuerpo y dañar su mente. Daniel y sus amigos, como nosotros, necesitamos conocimiento de Dios, sabiduría de Dios, que la inteligencia que ya nos ha sido dada, podamos utilizarla de manera sabia, prudente, en beneficio de otros y en nuestro beneficio. Y eso viene de Dios. Ellos obedecieron. Y esa obediencia fue lo que los hizo distinguir como hijos de Dios. Hoy existe el mismo plan. Los hijos de Dios simbólicamente vivimos en una ciudad que se llama Jerusalén. Ahí hay una forma de comer, de vestir, de comportarse y de hacer las cosas. Pero en Babilonia hay música. Música que inclusive ha sido incluida dentro de los mismos cultos religiosos cristianos. Música babilónica que ha llegado a nuestra forma de, entre comillas, adorar a Dios para intervenir. Todo hace parte de un plan. La comida, el ejercicio, las dietas, el cuidarnos. Todo está íntimamente relacionado. Estamos en guerra. Daniel y sus amigos fueron fieles en lo muy poco. Empezaron solo por la decisión de qué vamos a comer y abstenernos de vino. Nosotros, para obtener la fidelidad, deberíamos tomar la misma decisión de Daniel y sus amigos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.